En la edición 67 de la Vuelta a Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un grupo de ciclistas que llama la atención por un mensaje en su camiseta. Hay que respetar al ciclista de un metro y medio, porque pues hace en este año han muerto muchos ciclistas. Los ciclistas reconocen que hay algunos conductores que respetan a los pedalistas en las vías y otros que no. Es complicado porque pues uno sale a entrenar y es un deporte muy peligroso. Por eso el mensaje de Miguel Reyes, quien ganó en el alto de letras, es claro. A todos estos conductores que tengan un respeto ante los ciclistas. Ya saben conductores, a la hora de adelantar a un ciclista hay que guardar 1.5 metros.